Buenos días amiguitos y amiguitas, espero que estén bien, que estén en casita, que nos salgan y bueno, continuamos esta nueva semana con muchos éxitos y muchas bendiciones. El día de hoy vamos a trabajar acerca de las palabras estrújulas. Como ustedes recordarán anteriormente, ya vimos las palabras agudas que llevaban el acento en la última sílaba. Las palabras graves que llevaban el acento o la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Y llegamos el día de hoy a trabajar con las estrújulas, donde nos dice que todas las estrújulas llevan su acento o sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Entonces, lo que sí debemos tener claro es que todas las estrújulas se tildan. Entonces, no olvidemos que las estrújulas llevan la tilde en la antepenúltima sílaba. Entonces, miren, tenemos unos ejemplos, por ejemplo, máquina, última, penúltima y antepenúltima, teléfono y cáscara. Acá tenemos otras palabras, entonces vamos a repetir conmigo, por ejemplo, árboles, última, penúltima y antepenúltima. Como es una palabra estrújula, tiene la tilde. Último, última, penúltima y antepenúltima. Entonces, recordemos que las palabras estrújula llevan la sílaba tónica o acento en la antepenúltima sílaba. Y todas las palabras estrújulas se tilda, ¿sí? Entonces, ahora tú lee el concepto de las palabras estrújulas para que recuerdes. Entonces, ahora vamos a practicar un poquito. Entonces, vamos a repasar. Mira, aquí tenemos un cuadro con distintas palabras. Por ejemplo, cóndor, máquina, pared, ratón, cámara, detrás, cáscara, mamá, hipopótamo, cuaderno y búfalo. Entonces, tú te vas a tomar un tiempito, vas a leer estas palabras y vas a ver cuáles de estas palabras son estrújulas. Para eso, utiliza tus manitos, separen sílabas e identifica la sílaba tónica. Entonces, te voy a dar un tiempito para que tú hagas esto y luego vemos si lo hiciste bien. Listo. Entonces, vamos a ver si acertaste cuál de todas estas palabras son palabras estrújulas. Entonces, mira, del grupo de palabras tenemos máquina, última, penúltima, antepenúltima, cámara, última, penúltima, antepenúltima, cáscara, última, penúltima, antepenúltima, hipopótamo, última, penúltima, antepenúltima y búfalo. Seguro que tú lo hiciste muy bien y excelente. Entonces, con este video de ayuda, con esta indicación, repasa, revisa las veces que sean necesarias y continuaremos el trabajito. Aunque tengan un excelente día, recuerden siempre que les extraño mucho y ya estaremos con un nuevo video la siguiente semana. Buen día y bendiciones, mis queridos niños.